Se acerca el final de una de las novelas que ha robado la atención de muchos de los televidentes y de todos los que nos encanta este mundo de la farándula y del entretenimiento. Una historia cargada de adrenalina, emoción, tragedia, mucho amor. Bueno, amores, de acuerdo a los avances que hemos visto de esta novela, ya podemos hacernos una idea de qué podría pasar. La gran incógnita que teníamos era con quién se quedaría Romina. Si con Calidoso o con Santiago, hay varios problemas. El primero es que Santiago pues era el novio de su hermana, cosa que a muchos en redes sociales, según he visto en los comentarios, no les ha gustado, pero tristemente parece que el que se quedaría con el amor de Romina sería Santiago, pues ya en los avances se ven escenas bastante comprometedoras de estos dos. Posiblemente Santiago sea el amor de la vida de Romina, aunque muchos no estén de acuerdo o quieran que más bien sea Calidoso. De igual manera hay que esperar el final porque cualquier cosa puede pasar. Uno no sabe qué tal al Santiago le dé ganas de irse del país, la eje botada, cualquier cosa no se sabe, o que se le remueve el amor y los sentimientos por Calidoso. Esto lo veremos esta noche, señores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!